La presidenta anunció que se ampliará el bono familia de 500 bolivianos para hijos en colegios privados o escuelas alternativas. Asimismo se crea el bono universal de 500 bolivianos para personas mayores de 18 años que no tengan ingresos ni cobren alguna renta o bono. Comenzaremos a pagar el tercer bono. Vamos a pagar el bono universal. El bono universal es un nuevo bono de 500 bolivianos y es para todos los bolivianos que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos y que tampoco reciben ninguna renta del Estado ni ningún salario público ni privado. Asimismo se crea el plan de apoyo al pago de salarios y el plan de empleo que consiste en préstamos a 5 años, plazo para micro y medianas empresas. El primero es el plan de apoyo al pago del salario. Se trata de otorgar préstamos blandos y fáciles a las empresas para ayudarles a pagar los salarios de dos meses. Este plan consiste en lo siguiente. Se darán préstamos en condiciones muy favorables a las empresas que así lo pidan en todo el país. El segundo plan es el plan empleo. Un plan para que las empresas micro, pequeñas y medianas salgan adelante en los sectores de servicios, producción, comercio y de este modo aseguren el empleo en nuestro país. Estas empresas son justamente las que más empleo generan en Bolivia. Estamos con ellos, las vamos a ayudar. Con estas medidas se trata de incentivar a las micro y pequeñas empresas a nivel nacional y también a la economía de todos los bolivianos.